a las 3 de la tarde, desde el Congreso, movilización hacia Plaza de Mayo. Siempre quise participar de la ruleta política de este lado. Me parece muy bien. ¿Eh? Muy bien. Le das... Hoy viene cargada. Tiene una experiencia... Ahí está, ya arrancó solo. Ah, tengo que darle yo. Sí, no fue. Había que darle, pero estamos. Ahí está. Bueno, si querés empezamos. A ver, el bloque Pichetto insiste contra el veto. Ojo, este es un dato clave. Hubo una reunión del bloque que coordina Miguel Pichetto, pero donde están, desde Emilio Monzó, donde está Nicolás Massot, donde está... Los que se vienen peleando con Millet desde la primera ley de bases. Los que se vienen peleando con Millet desde la primera ley de bases. Donde está Margarita Stolbizer. Bueno, este bloque se reunió ayer, se sacaron la foto y definieron, nosotros vamos en contra del veto. Es decir, insisten contra el veto. Con lo cual, ¿qué faltaría ahí? El PRO, nada más. Faltaría ver qué pasa con el PRO. Faltaría ver qué pasa con los gobernadores. Recordá que los gobernadores levantaron banderitas ya y dijeron, queremos hablar. Esto pasó hace 48 horas. Lo están diciendo todavía no formalmente. Y lo que están diciendo es, recuerden que firmamos un montón de acuerdos, por ejemplo, de transferencia de obras públicas, y todavía hay parte que tienen que cumplir. Recuerden que estamos esperando que nos transfieran fondos de cajas. Gran tema de toda la historia reciente argentina. Un clásico de cajas previsionales de provincias con deuda. Bueno, eso es toda una gran negociación. Esto te explica algo que lo hablamos más temprano también. El Millet político apareciendo él directamente a hablar con cada uno de los sectores y convocando a los bloques. Bueno, esta no es una buena noticia. Ayer, para el gobierno, ayer definieron que van a insistir contra el veto. Por lo tanto, el poroteo se vuelve cada vez más caliente. ¿Algo así? Dale. A ver. Reglamentación. Bueno, aquí va el gobierno. Nadie te confirma que vaya a haber algún cambio. Nadie dice, recordemos el episodio, por si alguno no lo estaba mirando para otro lado. Un tema muy conflictivo. El gobierno haciendo una nueva reglamentación de la ley de acceso a la información, porque la ley ya estaba reglamentada, incorporando excepciones que no estaban en la ley. Específicamente relacionadas a la posibilidad de acceder a información de datos personales, de vida personales o de datos y costumbres de funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la nación. Bueno, ya ayer sumaban 62 las organizaciones civiles de todo tipo que piden que haya una modificación. Es un, empezando por un comunicado muy duro de Fopea, del periodismo, y prácticamente con casi un buen porcentaje de las asociaciones, organizaciones civiles relacionadas con la política y del periodismo, casi la totalidad, diciendo, acá han cambiado el espíritu original de la ley de acceso a la información. Así que, ojo a este tema, obviamente, repito, no hay nadie que diga que este decreto reglamentario vaya a cambiar, pero la presión sobre el gobierno es cada vez más fuerte. ¿Otro? Vamos. A ver. Bueno, 155 mil dólares que están en el aire. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Y a propósito de qué? Es una de las comisiones que le quedó pendiente de cobrar a Valle Lier, una de las aseguradoras que estaban adentro del tema, como broker dentro de, una de las sociedades que estaban como broker dentro de Nación Seguro. Ah. Hay una orden de pago por ese monto que está dando vuelta y está esperando. Todavía no tiene definición, pero la orden de pago de esa comisión está relacionada con comisiones en el Ministerio de Seguridad, que es donde se dieron buena parte de la ANSES y las áreas de seguridad de la Gendarmería, fueron las que desataron el escándalo original, acordate vos, y donde están los seguros más grandes porque son los más caros, además, los seguros de los agentes de seguridad, de todas las fuerzas. Bueno, hay 150 mil dólares de una comisión que fue, está liquidada y que ni se paga ni no se paga. Está ahí. No está objetado el pago, la justicia no se metió con esto, porque la justicia se está metiendo con la responsabilidad de los funcionarios. De hecho, ahora tenés una segunda vuelta donde se está pidiendo revisar en casación las inhibiciones y los embargos a los que intervinieron en esto, que se habían levantado y ahora se piden que se vuelvan a trabar. Pero sobre esto no se habla, y de hecho, cuando vos preguntas, sin revelar fuentes, lo he hablado, en Nación Seguros te dicen, nosotros estamos esperando que nos digan si hay que pagar o no, porque los fondos y las comisiones están ahí, ¿de acuerdo? De hecho, algunos dicen, es un problema, son órdenes de pago que están ahí pendientes, que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Estamos hablando, no de ahora, del momento del escándalo. No está en dólares, ¿no? Porque imagínate si hubiese estado en pesos con tanto tiempo. Con tanto tiempo. Bueno, está en el aire. Yo creo que esta orden de pago hay que seguirla, porque vuelvo a insistir con algo. A mí siempre me da miedo que la causa, como se llama ahora, que la causa género, que es gravísima, termine... Termine tapando el otro, que es terriblemente, en otro sentido, pero que es terriblemente grave también. Bueno, ¿puedo presentar a un amigo? Veo la ruleta desde esta tribuna privilegiada, que es mi escritorio. Pero estás invitado siempre. No, ya lo sé, pero no quiero intervíe. Felicitaciones por el laburo, señor Olivera. Falta una, ¿eh? ¿Tenemos más? Ah, falta una. Bueno, dale. Si quiere, hay que cantar un no va más. Si quiere. Claro, me falta, tengo poco... Tenemos una más, ¿no? A ver, dale. Sí, dale, dale. Pero si no responde... No, no, ahí está. Ahí va un no va más. Ah, ahora sí. Bueno, esto quería marcarlo, por eso quería... Ayer, por lo menos a mí, me sigue... Sigo con el razonamiento, pero me sigue generando cada vez más ruido todo lo que está pasando alrededor de la causa género y lo que no está pasando alrededor de la causa Nación Seguros. Ayer le di tarea para al hogar a Cecilia Devana. Hay dos causas que a mí me tienen con atención. Seguros y comedores comunitarios. Sí, también. Causa Belibón y los 25. Y quedó, claro, parece que hubiera sido el siglo pasado. Digamos, porque estábamos hablando de que se afanaron la comida y castigaban no dando comida a los que no se encolumnaban políticamente. Y seguro, bueno... Con los cuadernos, con la lista... No come. La verdad es que había una cosa de no come, era la sanción. Digo, ¿dónde están esas dos causas? Ahora, esto, no sé si estarán de acuerdo, el último testigo, la testigo D, que presenta Alberto, está claramente dentro de esta estrategia. Yo le puse estrategia de destrucción porque está claramente dentro de la estrategia de Alberto Fernández de desvirtuar todo lo que denunció Fabi Lallanes. Uno hasta legalmente, doctor, podría decir que es un ejercicio de defensa que habrá que ver que es legal. Es legal. Es legal, o sea, te puede repugnar, pero es legal lo que está haciendo. Ahora, me quedo con esto anterior que dijiste. Ahora, esta declaración donde hasta se están metiendo con la relación de madre con hija, donde se están metiendo con a dónde se compraba el vino o no... Alguien, escuché anoche aquí mismo en el canal, que alguien dijo, che, están cuestionando si compraba en Mercado Libre vino Fabiola para hacer ver qué era. Y nadie preguntó de dónde salió el alcohol de la fiesta, por ejemplo. Pero, además, pregunto, ¿cambia algo eso? No, pero es una estrategia de destrucción de la denunciante. La estrategia es, era alcohólica, estaba insana. Me parece que son los dos grandes pilares. Pero no sabía que llegan a esa... Bueno, está dentro de la declaración de esta testigo de... ¿Esta es la del escribano? No, 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 esta es otra. Esta es otra. Esta es una empleada de Olivos. Esta es una empleada de Olivos. Que... Una moza, ¿no? Se supone que es... ¿Hablabas vos, Cecilia? Cecilia Evanna, apunta, si le podemos abrir el micrófono, Cecilia. ¿Cómo se dice? Buen día. Buen día. Es efectivamente una persona que ya trabajaba en Olivos cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, que siguió haciéndolo después, es decir, forma parte todavía del staff de la residencia de Olivos. Entonces, era moza, cumplió funciones de mucama y también dio una mano, porque no era puntualmente la niñera de Francisco, el bebé. Es una de las personas que nosotros contábamos la semana pasada, las cuatro mujeres que estaban en Olivos. ¿Se acuerdan? Sí. Las dos amas de llave. Bueno, más otras dos personas. Una de ellas es esta persona que tiene la letra. No es casual que le hayan puesto la testigo D por el nombre. Claro, la D. A ver, acá esto se va a resolver claramente con las periciales médicas. Además, ¿hay alguna posibilidad de que una persona que tenía las lesiones que vimos todos en Fabiola haya sido producto de la caída? Prima facia, todo el mundo te dice, es de un disparate eso. O sea, fue golpeada. Los expertos que uno consulta te dicen, esas imágenes son de fue golpeada. ¿Qué está haciendo Alberto? Era adicta a una sustancia, en este caso el alcohol. Era insana, está mintiendo. Bueno, esto es la repugnante legal forma de defenderse, ¿no? Sí, acá, que me corrija Cecilia, porque ella está mucho más metida en el tema, pero si no me estoy equivocando, Cecilia, en la declaración llega a decir que no detectaba que hubiera una relación de madre-hijo afectuosa. Estamos hablando con el bebé. ¿Dice eso? Habla de que era una relación del tipo tía-sobrino, es lo que dice. Por eso le puse destrucción, porque ya estamos, digamos, esto está entrando en un terreno... O sea, hay un testigo que dice, la madre no tenía un vínculo clásico como tendrían las madres, como si hubiese un manual de madre. Sí, claro. Si hubiese decir como lo que puede hacer. Bueno, nada, yo creo que yo tenía un gran profesor de Derecho Procesal que sostenía que uno es procesalmente lo que es como persona. Bueno, él me decía, vos vas a ver muchas defensas, él me decía esto, vos vas a ver muchas, a ver que hay que contestar demanda, que yo que me decía, mira, vos sos lo que escribís, pero en realidad sos lo que sos, o sea, escribís procesalmente lo que sos como persona. Bueno. ¿Qué? De hecho, lo que se conoce lo deja trascender desde, obviamente, desde cerca de la defensa de Alberto Fernández. Y no es casual, digo, va increyendo la estrategia, ayer lo publicábamos con Hernán Capielo en el diario, estos detalles de la testigo de, que es una estrategia que tampoco le va a servir a Alberto Fernández, que es la de hacerlos declarar ante un escribano público y después presentar en sobre sellado, lacrado, las declaraciones. ¿La justicia no le va a hacer lugar a eso? Lo hablábamos incluso. Es un disparate jurídico, porque un pibe de primer año se da cuenta. Es un disparate. O sea, vos podés asegurar una prueba si estás afuera, ¿qué es asegurar una prueba? La rendís a la prueba porque se va a perder. ¿Por qué? Pero digo, el único modo de producir una prueba es ir al tribunal, con el juez delante, el fiscal, la querella si la hay, la defensa, y etcétera, etcétera. Es que eso es lo que se va a oficializar, si querés, en los próximos días, que la fiscalía le va a decir, mire, si estos son sus testigos, está muy bien. Acá lo vemos. Tráigalos tal y tal fecha y que vengan y declaren frente al fiscal, frente a las abogadas también de Fabiola Yáñez. Acá tenés el detalle que decía. El detalle es lo que te decía antes, que mandaba a comprar cajas de vino a Mercado Libre y botellas a escondidas. Es como que redobla, pero para mí es lo que dice Rubén también, ya se mete directamente con la relación madre-hijo, que me parece que es cruzar un límite muy serio. ¿Quién comanda la defensa técnica de Alberto? El mismo, ¿no? Sí. Alberto Fernández contactó a, al menos yo tengo entendido, dos grandes penalistas, dos de los más grandes penalistas de la Argentina, que uno le dijo que no y otro le habría propuesto una suma de dinero para tomar el caso que él no quería. Ahí está lo que mencionábamos antes. Esta es la que firma, ¿no? Silvina Carreira. Silvina Carreira, es verdad. Esta mujer que vemos en pantalla, que es la abogada. Corrijo algo, perdón. Esta declaración también, no es la primera, no es la primera ante el escribano, pero también la hizo ante el escribano. Este método raro, que está bueno traducirlo vulgarmente para los que no estamos en el derecho penal. Cuando se produce una prueba, vos tenés que rendirla en el tribunal. ¿Qué hace la defensa de Alberto Fernández? Va un escribano, simula un interrogatorio, simula un interrogatorio. Así que ya son, perdón, dos testigos que antes escribano. Y después la va a presentar antes. Exacto. No tiene ningún valor eso. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo, decimos? Lo que yo reconstruyo es que tiene que ver más con una estrategia mediática de hacer trascender estas declaraciones, asegurarse que efectivamente salgan... ¿Puedo frenar un segundito acá? Las fuentes relataron que cuando esta mujer declaró en la escribanía... Se me está yendo. Recordó que le tocó atender... Esperemos un poquito, por favor. El señor Fernández prohibió permitir el uso de bebida alcohólica bajo ningún tipo de carácter, pero en la fiesta había champán arriba de la mesa. Lo vimos. Y acá dice, la señora Yáñez pedía cajas de vino, en esta nota que firman Hernán Capielo y Cecilia Devana, que está aquí, por Mercado Libre. Señaló que Yáñez organizaba fiestas o reuniones para poder tomar y la señora Yáñez, al tener prohibido el ingreso de alcohol, lo ingresaba en unas bolsas de manera clandestina. Pero además, insiste sobre algo que la propia Yáñez ya dijo en su declaración testimonial desde España, que ella admitió que tenía problemas de consumo de alcohol, lo aduce al tipo de relación que tenía con Alberto Fernández, pero ella se asume alcohólica. Es decir, desde el primer momento que se conoce la denuncia, supimos que la defensa de Alberto Fernández, incluso antes de que estuviera Carreira a cargo del caso, que la defensa de Fernández iba a apuntar a dos cosas. Que Yáñez tenía problemas con el alcohol, que Yáñez tenía problemas psiquiátricos. Que es básicamente lo que está instalando, porque esta mujer en otro de los momentos habla del consumo de ribotril para poder dormir, que tenía siempre en... Me escribe un gran penalista, que voy a reservar su nombre, me dice, estás explicando bien el derecho a procesar el penal, estoy contento, porque la dice de esta manera. Lo que le escriba, no es para ganar tiempo en los medios. Claro. Sirve para eso. Y para dejar atados a los testigos, para que no se olviden... Lo que tienen que decir. Ahora, quiero decir una cosa a Carreira, a Fernández, etcétera, etcétera. Ahora, si el testigo, las dos testigos, fueran y dijesen otra cosa distinta... Las compromete. No, 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 digamos, porque la validez... Vale lo que digan en el tribunal. Claro. Pero, viste, como antes decía, pero en la comisaría el preso dijo tal cosa. No tiene valor, el valor es frente al fiscal, con todas las garantías del Estado de Derecho, ¿no? Pero, yo insisto, mi profe de Derecho Procesal Penal me decía, vos sos en la defensa procesal como sos como persona. Está... Es tremendo. Yo leí la nota, yo leí la nota, por eso tengo registro. Es tremendo. Es tremendo. Que no le cambiaba los pañales. A ver, el relato de esta mujer, testigo, mencionó como la nación de Fabiola y su hija. La dicente... A ver, qué ridículo, el escribano que se presta esto. Yo no sé, no sé, ¿no? Bueno, la dicente manifiesta que era distante, más parecida a una relación con un sobrino que a la de madre e hijo. Ella no le cambiaba los pañales, de eso nos encargábamos su madre, el señor Fernández. ¿Qué, el presidente le cambiaba los pañales a Francisco? Y eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice. Pero, incluso más adelante también se mete con el tema del consumo de ribotril y de algún tipo de medicamento psiquiátrico más. ¿Qué baja es eso? Y el fin... Eche, ¿sabes qué? ¿Quién es el escribano? ¿Sabemos quién es el escribano? No sabemos quién es el escribano. ¿Quién es el escribano que se presta? ¿Quién es el escribano que se presta este acto? Habría que averiguar ese dato. Pues yo entiendo que el escribano tiene, por su actividad, puede dar fe de un hecho que se le plantea frente a sí. ¿No le da un poquito de apuro moral al escribano certificar este acto que no tiene ninguna validez, que simula una indagatoria berreta? Que, obvio, esto no es una indagatoria, esto no es una testimonial. Una testimonial. ¿No le da un poco de apuro a la...? ¿Me averiguas quién es el escribano que firma esto? Sí, lo vamos a averiguar. Y a la defensora también, digo, ¿no? Como mujer, meterte tan en el barro con determinadas cuestiones que hacen a la relación de madre-hijo, me parece que es polémico. Acá este penalista que me está escribiendo me dice, ¿sabes para qué lo hacen? Para lograr lo que están haciendo ustedes que hablemos del tema. Pequeño detalle, yo creo que esto, antes que beneficiarlo mediáticamente, lo complica a Alberto Fernández. Muestra lo que es Alberto. Además hay cosas que, bueno, yo no voy a opinar sobre si me parece verosímil o no, pero hay cosas que el presidente le cambiaba los pañales a... Es poco verosímil. Pero aparte digo, la mamá lo trataba como un... ¿Qué, hay un manual de cómo tratan las madres? O sea, insisto, si esto es una estrategia mediática, es espantosa la estrategia mediática. Porque acá lo que nosotros tenemos que saber es si la señora Yáñez fue golpeada, más allá de su eventual adicción, su eventual trato distinto de mamá... No cambia si le fue golpeada o no. Claro, que está... Perdón, es que me meta, pero está muy bien. Nada de esto, aunque fuera cierto, cambia eso. Claro. Acá estamos averiguando otro hecho. Estamos averiguando dos cosas. Cómo se chorearon la guita de los seguros, que no sabemos cómo avanza esa causa, y cómo eventualmente el señor Fernández golpeaba a su pareja en la residencia de Olivo. Eso estamos averiguando. No si le cambiaba los pañales al hijo. Vos sabés que yo hablaba una vez conocido esto y demás con gente que trataba a Alberto Fernández, porque ya realmente hoy por hoy el trato que tiene es mínimo con quienes componían su entorno. Y te decían, bueno, en definitiva, ¿qué te sorprende de Alberto, no? Sí, cuando tuvo que entregar a Marcela Lozardo, que era su amiga de toda la vida y su ex socia, la entregó en un canal de televisión en primetime, en una entrevista, porque Cristina la quería. Entregó a Matías Culfas, su ministro de producción, que era una persona que lo defendía hasta en asados con amigos. Lo entregó a Juan Pablo Biondi. O sea, entregó una cantidad de leales... Ahí estás diciendo algo muy importante. Lo entregó a Biondi. Lo entregó a Biondi. Biondi era, acordémonos, por ahí no tenía una relevancia pública. Juan Pablo Biondi era un funcionario vocero. Muy cercano. Muy cercano. Pero, aparte que fue de una lealtad y de una generosidad en el trabajo. Exactamente. Que de paso, mirá con las diferencias que yo tenía con la gestión, uno extraña a funcionarios como Biondi, que era una persona que atendía el teléfono, respondía, decía lo que tenía. Me sumo a eso. Absolutamente, ¿no? Y lo entregó a Alberto Fernández. Lo entregó en aquella semana trágica, como la llamaban en Casa Rosada, que es la semana post-elecciones de medio término de 2021, donde Cristina saca una carta que lo destroza a Alberto Fernández y lo llama a Biondi, un vocero al que no se le conoce la voz, creo que era la frase. Y en el fin de esa semana... Vuela por el aire. Vuela Biondi por el aire. Porque Cristina sospechaba que Biondi nos daba información a nosotros, a los medios de comunicación, que la perjudicaban a él. Que la perjudicaba a ella. Para que en el medio gobernaban. Bueno, en el medio, no sé... Y el tiempo probó que además no era así, porque hubo dos años más de gobierno sin Biondi, que todo fue cuesta abajo para el gobierno, y cada vez no hizo más sino exacerbarse la interna entre Alberto Fernández. Cecilia, perdón, que esto es lo que estaba diciendo Luis. Todos los que hacíamos periodismo político y hablábamos con Biondi, ¿era el vocero al presidente que cumplía la función de vocero? ¿De vocero al presidente? Y punto. Ni más ni menos. Lo que pasa es que hubo otros que no la cumplían. Me contaron que ayer casi habla Alberto Fernández. Ya lo creo. Con una colega. Con una colega, estaba previsto que hablara. Que trabaja en radio y en tele. Y que la doctora, ¿cómo es, Carreira? Carreira, Silvina Carreira. Se interpuso y dijo, renuncio a la defensa, si vos hablás. Pero que estaba dispuesto a salir a hablar el expresidente de la nación, para, no sé... ¿Decir qué? Ahora, estoy pensando en Fabiola Yáñez y estoy tratando de ser cuidadoso. Pero vos te das cuenta cuál es la defensa. Lo voy a decir, ¿me bancan que lo diga vulgarmente? Sí. Alberto Fernández, que dijo que no había corrupción y ya van comedores, seguros. Ahora lo acusan de golpear y su defensa, pensando en mi profesor de Derecho Procesal Penal, es, esta mujer es borracha y loca. Esto está diciendo el señor Alberto Fernández. Este es el nivel, la enjundia jurídica que usa el expresidente de la nación. Le dice, alcohólica e insana. Mamita. Sí. De hecho, como si eso fuera justificativo para lo que sucedió, digamos. Estamos obligando otra cosa. Exactamente. Además, digo, ¿qué hizo él? Estaría bueno que en algún momento, si habla, cuente. ¿Qué hizo él por esos dos problemas que tenía Fabiola Yáñez? Por el tema del alcoholismo, por el tema de... Hizo lo contrario. Bueno, exactamente. Por eso digo, pero... Aparte, te digo, si la madre tuviste, que eso es un tema privado... No, no quiero sumarme a esta señora que va ante un escribano. Che, el escribano. O el hijo escribano debería asomarse, es decir. Y Alberto, que sabe de lo que habla, porque además sumale a eso, profesor de Derecho Penal. Bueno, ponele, ¿qué? Ya no más, porque la UBA lo corrió. Yo siempre digo, viste, que yo tomé cursos acá, yo estudié en Rosario, pero tomé cursos, porque yo hice cursos con Zaffaroni, con algunos otros... Y la verdad que Zaffaroni era deslumbrante en aquel momento. Por suerte... No te lo acusaste. No me toco. Pero con todo respeto por la doctora Silvina Carrera, a quien no... Y por el derecho penal. Por el derecho penal. Pero además por Carrera, que personalmente no la conozco. Digo, siendo profesor de derecho penal, tuvieron que recomendarle una abogada, porque a mí me dicen que se le acercó Pepe al Bistur, que la había conocido de algún caso que tuvo, y es él quien se le acerca. Digo, sos profesor de derecho penal, te jactás de eso como lo escuchamos jactarse los últimos cuatro años. Y no tenés a alguien conocido... Un amigo en la cátedra que te dé una mano. Exactamente, que te diga yo, ¿te ayudo? Es llamativo del mínimo. Me cuentan, ya estaba previsto el set para que hablara Alberto Fernández. En el departamento de él, en Puerto Madero, mano a mano. Ah, fue último momento entonces. Sí, 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 estaba preparado todo. Todo, se había pactado y todo esto, y la doctora Carrera se enteró, fue a verlo Alberto Fernández y le dijo renuncio. Es que recordemos cuando... Hasta hubo un cuestionario. Me encantaría conocerlo. Sí. Se pactó un cuestionario, de qué es lo que le preguntaría. Así que ayer casi nos hemos perdido el... Seguimos sumando, digamos. Bueno, nada. Antes, sí. No, me parece que hay que estar más allá de lo que él hace mediáticamente, hay que estar atento a lo que va a pasar mañana en el expediente, que es puntualmente va a declarar Federico Saavedra, el titular de la Unidad Médica Presidencial durante los cuatro años de Alberto Fernández, y va a declarar María Florencia Aguirre, que es la esteticista que trató a Fabiola Yáñez. Bien. Es la persona que le apunta Fernández por decir no era médica y le hizo una serie de pinchazos de plasma rico en plaquetas que le provocaron ese moretón, lo cual a mí me dicen es imposible. Es imposible. Y va a estar declarando. Va como testigo por parte de pedido por la defensa de... Por la querella, perdón, de Yáñez, ¿no? Mientras digo los artilugios son públicos de Fernández, la causa avanza con solidez en el... Bueno, antes de despedirlos, porque como se nota que no es talaje y abuso de ustedes, ¿no es cierto? Es un placer. Tenemos que volar. Tenemos que volar a ningún lado. No, dos cosas. Ayer se produjo esta reunión, después vamos a hablar con Cecilia, la reunión de la tropa propia de Javier Milei en el Congreso, como decíamos los otros días, Pancho, como no hay problema con la oposición... Surgen en el propio... Surgen entre ellos. Pero siempre apareció una oleada del peronismo... Yo saben que soy gorila. El peronismo que no tolera estar fuera del poder. Entonces, habló el estadista Quintela, el gobernador Chacho Quintela. Probable presidente del PJ. Probable. La renovación. La renovación del PJ. Para mí son todos topos de mi ley. Todos estos... Dos testimonios que quiero ver. El primero, miren Quintela. La gente te vota para vivir un poco mejor. Y si vos, cuando te votó, le quitas la posibilidad de acceder a los servicios que ya los tenían. Claro. Que era el transporte, el agua, la energía. Imagínate. Entonces, obviamente, tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción masiva, popular, digamos, que pueda plantear o modifica su política o simplemente córrasé que venga otro a gobernar en beneficio de todos los argentinos. Cuando vos decís córrasé, ¿vos pensás que hay la posibilidad de un juicio político? De un juicio político, sí. O una manifestación mayoritaria, estilo la que estuvo en defensa de los intereses del servicio educativo universitario. Que permita, digamos, que la gente, que ellos lo vean y modifican su política. Y que de no modificar su política, obviamente, eso va a generar un enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar. Ahí lo tenés, juicio político. Y manifestación popular arbitraria. Sí, manifestación popular arbitraria. ¿Viste que cada tanto vuelve el... Para mí que esto, Quintela, es un topo de mi ley que dice, saquemos el foco de la pelea que tienen con los Lemoyne, Arrieta, aquello, cuantas cosas, o sea, pongamos el foco... Quintela pide el juicio, o sea... Digo, qué falta de respeto a las instituciones. Te voy a agregar un dato. En el Instituto Patria están hablando otra vez de marzo. Atención en marzo. ¿Viste que el peronismo siempre sueña con marzo? ¿No? Siempre, era marzo pasado. Sí. O volvimos a... Marzo del año próximo. Al visto reloaded. Claro. Una cosa así. Algo así. En el Instituto. Bueno, digo, también hablaron, yo insisto, le hacen un favor a mi ley, habló Juan Grabois. Yo voy a hacerte absolutamente franco. A mí me sorprende la paciencia que está teniendo nuestro pueblo, y hasta te diría que me molesta. Es decir, yo no quiero que explote nada, pero sí quiero... No, nadie desea que explote. Sí quiero... Muy bien eso, viste, porque estás... Pero sí quiero que, como dicen los psicólogos, la bronca se sublime en lucha. Porque si no, explota adentro. Le decías algo y se ponía... Hay como un bancar al presidente, si quieren hacer un listado. Es que eso que está diciendo describe el escenario político actual. Sí. Exactamente. Porque él dice, no entiendo por qué dura la paciencia y me molesta. Bueno, por ahí hay motivos que no está ponderando en ese análisis. Pero a mí me sorprende, digo, empecemos de atrás para adelante con lo que mostrábamos recién. Seguro, comedores comunitarios, fiesta de olí. Podemos seguir eternamente. Porque hay algo que... Yo banco la honestidad intelectual de Grabois. Ahora, hacete cargo porque es tu gobierno. Sí, pero yo creo que hay algo cultural arriba de eso. Yo creo que hay mucha gente que puede estar a favor o en contra de mi ley. O creer que es intolerable el ajuste de mi ley. O que no sabe por cuánto tiempo más lo va a poder tolerar. Porque es algo que está en debate. Está claro. Ahora, yo creo que hay más todavía encima de eso. Lo que no entienden... Y esto te lo explica mucha gente en la calle. Fueron 20 años de decirte que ibas a un lugar y no llegar nunca. A ver, esto es lo que el kirchnerismo no entiende. Lo mismo que decía Quintela. No te van a sacar nada porque no lo tenía la gente. Porque la gente en La Rioja, Quintela lo sabe, que no tenía lugar, que nunca tuvo teléfono, que lo único que podía comprar era un chip para un celular. No lo tenía antes tampoco. Y aparte, profe, digo, se la llevaron. Excluyo a Grabois. Pero el gobierno que él defendió, se la llevaron. Sí. Se enriquecieron personas. ¿Por qué no entendés? A mí me sorprende cuando dice, no lo entiendo. Más, hay que seguir explicando, del peor gobierno de la historia de la democracia, que es el de Alberto Fernández, que ahora suma una acusación severa de ser el presidente más moralmente repudiable, si es que se prueba los golpes sobre su pareja. Digo, ¿qué cosa no es? Bueno, pero es el peronismo, viste, que... Yo insisto. Yo siempre, digo... Perdón que me estoy diciendo mucho. No, por favor. Me meto en algo lo mismo. Yo cuando tengo que ver si un país funciona o no funciona desde el punto de vista de qué puede hacer la gente, me acuerdo de la Argentina de 1970. La gente se casaba, se tomaba un crédito, se compró un departamento de tres ambientes, el FIA 600, y cuando progresaba la casa en Santa Teresita para tener de vacaciones. Esa era la historia de la clase media argentina, ¿o no? Es muy buena. Bueno. Sí. Hace 20 años que en este país nadie se puede comprar un departamento de crédito. Y hace 20 años que gobierna el quillerismo. Entonces explíquenme qué es lo que le está sacando. O sea, hace 20 años que nadie puede sacar un crédito. Mientras vos cruzas a Chile y te lo dan a 25 años con una tasa del 4% anual. Bueno, es que... Entonces, Quintela, que explique qué es lo que le sacaron a la gente. Y bueno, y Juan Grabois que entienda por qué ganó Milley. No, porque vos te podés comer el amague con el... Y me pongo allí en ese error, cuando el último debate presidencial, Milley-Masa, yo dije, bueno, Milley quedó apabullado por un Masa que tenía... Y no vimos que la gente estaba harta de esa soberbia ineficiente que representaba a Sergio Massa. Porque era un soberbio y un ineficiente. Entonces, yo no lo vi en ese momento. Cuando terminó el debate dije, bueno... Nadie, yo pensé lo mismo, hablamos esa noche. Bueno, esa noche estuvimos hablando... Ahora, no lo viste. Ahora, después ves el resultado del 56% de los votos y te sigue sorprendiendo. A mí me sorprende que se sorprenda Juan Grabois. ¿Por qué Milley es el presidente? Enamoramiento masivo de Rothbard y como el otro Fonmises, Fonmises... Fonmises. Fonmises. Que le haga un enamoramiento... Y no, hubo hartazgo de esto, de este gobierno que Juan bancó. O sea, digamos, Alberto, Cristina, Massa, los gremios, los movimientos sociales, la CGT, son responsables. Entonces, no tener moneda no es gratis. No, exactamente. Y si el PJ todo lo que tiene para poner a presidir como una renovación de cara a como tiene que reposicionarse... Es Quintela, tiene un problema mucho más serio que el que quiere. ¿No será un topo de Milley? Me hago completamente... Pero no será. Yo creo que puede ser. A mí que está laburando secretamente para Milley. Si no, no se entiende. Podrían buscar... A ver, ¿quién es el peor? El gobernador... Bueno, Infran, ponele, compite. Sí. Y después viene Quintela. Sí. ¿Quién más? O sea, es difícil. Es difícil. Es difícil. Y bueno, ¿qué viene con los chachos? ¿Qué es la vida de los chachos? Perdón, Millonance. ¿Sigue a los Andoros? ¿Tan? Sí, claro. ¿Pero están circulando? Sí. Están pagando sueldo. Y a la administración pública. Bueno. Bueno, nada, un placer verlos. Por favor. Lo dejamos que descanse. Mañana está de vuelta con... ¿Hace de la Aje? Algo de la Aje, sí. Está muy bien. Es impecable. Muy bien le fue, me está diciendo acá a Juli. Que le fue muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Buen programa. Gracias, muy amables. Nos quedamos, Cecilia. Formalmente.